hola qué tal amigos mi nombre es juan y si ya lo debes saber soy el orpan dinero de vuelta con ustedes muchachos bueno seguir agradeciendo por tener más más y más fanáticos acá una además este gracias gracias por seguir el coleccionismo unirte a las redes y seguirnos en el youtube bueno bueno también hay que celebrar que varios de los vídeos ya están pasando los 2000 a views o vistas muchas gracias muchachos siempre apoyarnos con su like y ya sabes pues si puedes promoverlos en el grupo por ahí te lo agradecería bastante el orpanero siempre está ahí hoy día que vengo a traerles a ustedes muchachos una vez más este tenemos nuevos materiales como siempre deben saber panel y nunca acaba de imprimir cosas para ustedes obtenemos nuevo material hoy ya tenemos este el álbum unisi a tapadura especial que salió en italia y obviamente ya lo tenemos completo obviamente hablaremos de todas las figuras los cromos porque este algo que es diferente al otro y obviamente que estamos en plena eurocopa o si y ya acabó lo que sea bueno ahí está está el producto listo obviamente que mucha gente quisiera ver por qué hay que tener esto porque hay que hacerlo y porque el panini europa no para de imprimir cosas una vez más sabiendo que el agro es un torneo muy muy grande ya y bueno muchachos ya saben no se olviden seguirnos hasta el final y sin más preámbulos comencemos hola qué tal amigos mi nombre es juan y si ya lo deben saber soy el orpan dinero acá de vuelta con ustedes acá con un nuevo álbum ahora que ya la eurocopa ya terminó pues acá tenemos un álbum que se llama unis y unis y que significa único que es hecho allá en italia y pues salió así repentinamente como un álbum que salió para la eurocopa hecho en italia y obviamente obviamente hablaremos de esta versión que es tapadura de todos los stickers de todo lo que viene adentro así es que síganme muchachos que vamos a ver todo el álbum bueno al inicio pues vemos una gran carátula de todos los grandes jugadores de la eurocopa entre lukaku modric cristiano y tenemos ahí entre bonus y también y toda la gente de navajo buen 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 inicio definitivamente si me encantó este este álbum pues para los que no vivan en italia este es un álbum que salió en un supermercado que obviamente tenía que comprar algo generar puntos para que tengan estos stickers mira que ingenioso son los de panini y no es el único sitio en italia que lo hacen pero ahora pues sacan provecho de eso no entre tanto pues tenemos 96 stickers vienen entre grandes jugadores y ves el check list al lado izquierdo una vez más no lo marques esto puede valer bastante dinero así es que como tener una moneda de cripto así que no lo eches a perder bueno al inicio tenemos el el sticker de italia donde dice también al costado que dice unis y que se quiere decir único y obviamente habla de los jugadores tops que están en el torneo no sigamos acá este a la izquierda pues tenemos el gol en la parte derecha tenemos el al lado yro lee una vez más este álbum está hecho en italia se tienen a ver mucho cariño y amor y respeto a la zurri y como deben saber pues la zurri se la llevó se la llevó la euro del 2021 así es que mis respetos no entre tanto hay stickers dorados acá por ejemplo el primero es chelini en defensa italiano gran 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 labor gran labor una gran defensa hablar de italia crees que lo que más voy a mencionar este en este álbum porque se la llevaron todas no hay también tenemos jugadores hay por ejemplo habla de casi todos los jugadores no este tema simón que es el portero español también tenemos vida que es un gran defensa a croata entre tantos por ahí no y también tenemos pues los jugadores no los emblemáticos entre tanto pues lo que pasó en la eurocopa con ericsson y su famoso lesión y su lamentable la situación que le pasó pero eso inspiró a los daneses a llegar a donde tenían que llegar no entre tantos pues tenemos a draxler entre los jugadores alemanes pero no 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 dieron todo su poderío no alemania tiene mucho pero quedaron debiendo pues quedan debiendo pero italia un gran gran equipo acá voy a hablar de chiche chiesa federico chiesa un gran gran delantero creo que la sorpresa de toda la euro tremendo jugador como dicen por ahí no es federico malo este y por ahí este este muchacho se la llevó todas tremendo tremendo crack claro no sea de italia y son gran un gran evento a fiorenzi a florenzi también un gran gran mediocampista de italia entre tanto saber quién más tenemos a walsic un jugador croata ampadu también otro jugador entre tantos muchachos va a ver más que todos jugadores nuevos y jugadores pues que ya representan la selección de diferentes países no entre tanto tenemos a busquets a un gran gran mediocampista y de españa la dorada de cristiano ronaldo buen buen trabajo de cristiano sé que se la llevaron en 2016 pero esta vez quedaron viviendo hicieron una gran labor ya será como dice por ahí para la próxima entre tantos pues acá tenemos otros jugadores alemanes jinter tenemos a trigger larsen tenemos a james también tenemos la dorada de pepe gran gran defensa gran gran defensa no hubo tanta violencia como la euro de 2016 pero pepe la pasó bien la pasó bien no hay que decir que no acá otro de los consentidos timo warner el gran gran jugador creo que le quedó muy alto jugar arriba como en el 9 pero bueno ya habrá más ocasión a de brain un jugador búlgaro con la dorada y bonus y bonus y el famoso gol de empate en la final de la euro contra inglaterra tremendo tremendo y acá tenemos un popular héroe a villano tenemos a morata en la mano derecha gran gran empate y te perdiste el penal y me imagino que se están recordando en españa mi estimado morata tenemos a giorgi no un gran gran mediocampista a italia se la llevó todas el mejor equipo a punto a punto y más que todo debería haber debería haber hasta un álbum de la victoria de la ahora la segunda victoria de italia entre tantos no que se rudiger rudiger y su famosa masca negra que usó para protegerse de la nariz tremendo tremendo luka modric en la dorada como ustedes ven este gran gran jugador también otro alemán gina brin gina brin un gran jugador de bayern múnich inmóviles y el famoso gol que hizo del tercer gol contra suiza si no me equivoco tremendo tremendo crack tremendo ansufati si españa te necesito este muchacho si hubiera entrado fácil fácil otra veración historia españa creo que la grande esperanza del equipo español cae en este muchacho no sigamos acá también otro jugador en las duradas en son esos son sec te juro que bueno si es ruso gran gran jugador también tenemos a berratti berratti la hizo linda también su primera euro se lo merecía tantos títulos que lo ha visto ganar en el psg pero ya era hora que se la llevara que se la llevara bien estamos todos italianos así que bro hay que aceptarlo tenemos acá a mi estimado garry bell en las doradas pues tremendo tremendo jugador también tenemos a carrasco un jugador este de bélgica tremendo de menos crack google jane junto ya perdón punto ya es el tremendo tremendo medio campo de alemania y entre tantos jugadores que tenemos mautinho mautinho de portugal es en portugal tenemos acá volteando la página en taliente interés y si hay que poner un poco de italiano tú sabes que esto lo vende todo en todos lados hay que tener un saludo para toda mi gente de italia que estén celebrando arriba la surri y también tenemos a la perisic perisic tremendo jugador croata a ver que tenemos a ramos sergio ramos que falta hiciste sergio en esa defensa de españa te juro que faltaste pero de una manera impresionante no también tenemos otro varela un jugador italiano y entre tantos tantos muchachos a ver que sigamos acá edén hasard como jugador el 10 de bélgica no sé si no sé ni mucho bélgica esta vez pero si hicieron una labor que si es una gran labor que bueno por él no y tenemos ya el último partido de tony cross cuando anuncia a su última representación en la euro tony cross gran gran jugador tremendo tremendo es el 8 de alemania entre tantos estos muchachos están tan tan todo lo que puedan en el momento que estén que son más este más este necesitados para la selección no a ver a ver estamos llegando también tenemos a un gran portero tenemos a manuel noyer que hizo una gran gran labor tremendo portero ya es hora del recambio bueno es una siempre digo y es hora de poner otro portero ahí en alemania no puede haber uno solo toda la vida hay que darle chance a todos los muchachos entre tantos el mejor portero de la euro que es el donnarumma donnarumma y esos dos penales que te tapaste en wembley mis respetos solo lo hace un crack así es que le hiciste linda también mi estimado lukaku quedó viviendo lukaku faltó un poco más de chance pero ya será para la próxima julian brand muy joven como digo hay siempre yo nunca le bajo el dedo a los jugadores de alemania soy hincha de alemania así es que si no sale hoy sale mañana así es que siempre van a darle parejo entre tantos a ver quién tenemos a peregras jugador portugués a velote ese velote de héroe villano también en las semifinales y en las finales como te vas a perder ese penal increíble larxen como jugador de suecia que tenemos félix este muchacho juega muy bien y bueno ahí estamos entre las últimas ya casi con todas estas estas compañías que proveen el álbum es por no decir toda la tienda de abarrotes desde Nescafé hasta que encuentro coca-cola baby bell hasta la compañía que hace los quesitos están metidas ahí no saben en qué invertir así es que una de más el sticker de Forza Suri de hecho en italia y así es la parte llegada al final estamos llegando al final una de más ponen los stickers que tú quieras acá no hay ningún problema tu escuadra lo que quisieras poner y en las victorias que tanto te llevan acá bueno esta es y fue un easy tapa dura versión italiana 2021 el único de panini y así fue ok estamos en la parte cuánto te cuesta cuánto te vale este álbum como deben saber es italiano este salió en los supermercados para toda la familia cuando compras un abarrote podías canjear podías canjear unos stickers imagínense qué ingeniosa la idea de panini no sé no sé no se les va una por no decir la hacen en el aire tremenda chilena no esté bueno cuánto te vale esto pues el álbum estaba como en 10 euros los stickers pues los canjeas por comprar algo más que todo te salían gratis así compraba gastadas 80 no sé 100 euros te salían varios y bueno fácil también los comprabas los stickers también los paquetes entre dos euros creo que valía el paquete son 96 stickers hubo chance de fácil alojo de gastarte unos 50 sobres a ver cómo te iban obviamente que para la euro pues esto salió como pan caliente a si hay chance de encontrarlo por ahí probablemente listo para llenar probablemente 60 euros para arriba a tiene que agregar el chipping ya te imaginarás que todo viene de europa así que aproximadamente unos 100 dólares tener esta joyita ahí de la victoria de la euro 2021 así que muchachos no se olviden seguirnos hasta el final a darnos un gran apoyo ahí un like recomendar estos vídeos ponerlos por ahí y ya saben nos vemos la próxima mis panineros no se olviden es suscribirse al canal y nos vemos la próxima